Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a Hot Sports Extra. Estamos en un nuevo episodio, viviendo la Eurocopa y la Copa América con toda la emoción y con lo mejor aquí en Hot Sports Extra. Enseguida presento a los chicos esta noche, tenemos mucho de lo que hablar, pero antes vamos a repasar los resultados porque hoy se han jugado dos partidos de la Euro, ya hemos visto a todos los equipos en acción. Ayer, que no estuvimos por acá, se disputaron esos tres partidos, el 3-0 de Rumanía frente a Ucrania, Austria que perdió frente a Francia, la Francia de Mbappé, enseguida os contamos la última ola del jugador francés y Bélgica que perdió frente a Eslovenia, 1-0 para Eslovenia. Hoy ha habido dos partidos, el de Turquía y Georgia que ha sido un partidazo con la victoria 3-1 para los turcos y también con el debut de la Portugal de Cristiano Ronaldo que ha ganado una victoria muy sufrida y hasta el final 2-1 a la República Checa. Vamos a presentar ya a los chicos, por cierto, para mañana recordemos que hay tres partidos y la verdad que son tres partidos que tienen buena pinta. Croacia-Albania, Alemania-Hungría y Escocia-Suiza. Eso será para mañana. Y ahora sí, venga, vamos a presentar a los chicos que tenemos muchas ganas de hablar ya de fútbol. Tenemos pendiente de la Copa América, hoy tenemos un interesantísimo 1-1 entre la selección de Argentina y Canadá, el partido que va a hacer el debut de esa Copa América. Pero venga, presentamos ya a los chicos. Por ahí están Nacho Lozano, Lucas Arvigo y Escar Mejías. Chicos, ¿cómo estáis? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, todo bien, ¿no? Preparados para tener una horita de debate y de charlar mucho de la Eurocopa y de la Copa América. Ya queda menos, ¿eh? Estamos preparados y Lucas ha cambiado el fondo y todo. Metí a mi cámara. Mi cámara principal era esta que están viendo ahora. La otra la tenía arreglándose. Era un backup. Ahora ya estamos con el setup oficial, así que deberíamos vernos un poquito más guapetones. O peor, dependiendo de la calidad. Ya viene la cámara, después ya cada uno juega. Súper, súper. Óscar, ¿todo bien? No escuchamos a Óscar. Óscar, que no te escuchamos. Bueno, enseguida recuperamos el audio. Enseguida recuperamos el audio. Bueno, aprovecho para contar la última información sobre Mbappé porque ayer nos llevamos todos las manos a la cabeza después de ver esas imágenes terribles de la nariz de Mbappé. Cómo acabó la nariz, fractura de la nariz después de un choque con el defensa rival. Se le han hecho pruebas. La verdad es que nos temíamos lo peor, ¿no? Viendo cómo se le quedó la nariz a Mbappé. Pero bueno, por suerte va a poder seguir jugando en la Eurocopa. Es verdad que de momento no va a tener que pasar por quirófano, aunque ha dicho Vivier de Champ que más adelante sí que Kilian Mbappé va a tener que pasar por quirófano. Es seria duda para el partido del viernes contra Países Bajos, contra Holanda y también contra Polonia. Yo creo que no va a jugar ningún partido de la fase de grupos de los que quedan ya y luego ya lo veremos en la siguiente instancia. Pero bueno, para hacer un rápido titular, luego hablaremos más de Francia y de su victoria el otro día. Chicos, imagino que felices de conocer la noticia de que finalmente Mbappé va a poder seguir con vida, entre comillas, en la Eurocopa, ¿no? Por un lado, Vivier, porque va a poder jugar, pero por otro lado, como ya sabe el chat, yo soy del Madrid y esto afecta bastante porque se va a tener que operar, lo ha dicho De Champ, y se va a tener que operar en un periodo de tiempo en el que posiblemente tenga que concentrarse con el Madrid. Así que vamos a ver qué pasa. Leí una data que Mbappé se había perdido cero partidos a lo largo de su carrera por lesión en lo que es temporadas oficiales más allá de amistosos y fichó por el Madrid automáticamente primer partido extraoficial de clubes, en este caso con la selección, y se lesiona y parece que evidentemente sí le va a llevar un tiempo de recuperación. De todas formas, menos mal que no fue para tanto en términos de que no lo dejó fuera de toda la Copa. Al final del día, Francia va a pasar la fase de grupos, uno intuye primero, segundo, tercero, no importa cómo, pero va a pasar. Entonces, vamos a ver en Mbappé en la etapa decisiva, que es lo más importante. Vamos a ver, Oscar, te escuchamos ya. Ana está silenciada. Ahora sí me escucho. Ahora te escuchamos. Perfecto. Hola, Ana. Hola, chicos. Hola. Encantado de estar otra vez con ustedes acá y compartir todo lo que tengamos por ahí. Lástima lo de Mbappé. Gracias a Dios solamente fue una fractura, pero posiblemente se vaya a perder la fase de grupos, pero pudiera volver. Si logran que juegue con la máscara, pudiera jugar los siguientes partidos. Aunque yo creo que Mbappé va a hacer todo por jugar la Eurocopa, esté como esté. Bueno, por cierto, que tiene que jugar con una máscara, como sabéis, una máscara especial y según FIFA tiene que tener materiales blandos, ligeros, acolchados, en fin, bueno, a ver cómo es esa máscara de Mbappé y a ver cuándo reaparece. Como decíamos, es improbable que esté en el próximo partido frente a Holanda. Tampoco en el siguiente contra Polonia y luego ya sí que estará en la siguiente instancia. Bueno, eso por ahí. Luego hablamos de Francia, porque lo primero que vamos a hacer es hablar de la selección de Portugal, el partido que ha cerrado el día de hoy en la Eurocopa. Ha sido una agónica remontada de Portugal. Yo me he acordado hoy mucho de Lucas, porque qué casualidad, siempre hablando de jugadores jóvenes, Lucas, que lo remarcaba esto todos los días. Y precisamente hoy el gol de la victoria lo ha dado un chaval de 21 años, con Seizao, de Loporto. El pase lo ha dado también otro jovencito, Pedro Neto. Justo han sido los cambios que ha introducido Roberto Martínez al final. Le ha resultado bien. Y bueno, esa victoria agónica, pero qué sensaciones se ha dejado esta Portugal. Flojito. En este caso creo que le vamos a tener que dar la derecha a Óscar, que habló de un Cristiano Ronaldo como posible decepción. Creo que el partido de Ronaldo no es malo, porque la verdad es que tuvo sus aportes, obviamente ya desde otro rol, con sus 39 años. Aportó bastante, incluso asistió un par de veces a sus compañeros. Un pase de taco muy lindo entre líneas, que no termina en gol de casualidad. El propio gol de Diogo Jota, que es un offside minúsculo de Cristiano en el cabezazo previo. Creo que Portugal no jugó mal en términos de cómo generó juego, de cómo fabricó sus jugadas. Sí siento que le faltó quizás un poco más de precisión en los últimos metros. Tiene grandísimos jugadores. Uno esperaría que jugadores como Bruno Fernández, Bernardo, sobre todo los dos más encargados de esa cuestión, puedan asistir o generar mejor los espacios. Pero República Checa también se le plantó con dos líneas de cinco por momentos, a un punto que no quería que se jugase el partido. El tema, y es lo que veníamos charlando mucho también fuera de cámara, es el hecho de cómo muchos partidos de la Euro, una selección menor por ahí con disciplina táctica nomás, está pudiendo hacer frente a grandes seleccionados. Y cómo está siendo tan difícil para esas selecciones más poderosas romper un poco con las defensas muy bien armadas o con una disciplina táctica muy grande de estos seleccionados. Creo que al final del día lo que hace que la mayoría de estos partidos igualmente hayan sido victoria para la selección grande, entre comillas, termina siendo un poco las individualidades, individualidades de mayor peso. En este caso con Portugal llegó desde el banco y con dos jugadores relativamente jóvenes como Neto y Conceizado. Pero sin dudas lo pudo haber hecho también un jugador por ahí como Nuno Méndez, que fabrica el primer gol, que termina un gol en contra, o el propio Cristiano. Óscar. Sí, bueno, una Portugal flojita, coincido con Lucas, no hizo un mal partido Cristiano, estuvo bien presente en el área, el cabezazo impecable, los saltos de Cristiano Ronaldo siempre en el área son impecables y hizo una buena actuación. Destaco de Portugal que siempre tuvo la pelota, 74% de posesión de balón, eso dice mucho del partido, siempre estuvo atacando el área rival, el área de la República Checa. Pero hay que destacar dos puntos importantes. El gol fue un mal despeje de Stanek, el portero checo, y fue un autogol el primer gol de Portugal. Ya el segundo, minúsculo, el segundo, la posición adelantada con este nuevo sistema de la Euro. De hecho, vamos a estar hablando por ahí de una mano que hasta... El balón tiene un sensor que puede sentir, hace una marcación de cuando lo rozan, y eso es espectacular. A mí me parece que pone al bar mucho más seguro y mucho más certero a la hora de marcar una decisión. Y bueno, como se dice por ahí, el grande siempre gana, Portugal consigue los tres puntos. Quiero ver a Portugal en otra fase con un equipo que le proponga más juego, que le proponga más ataque, porque si bien es cierto, el equipo checo se defendió muy bien y supo mantener hasta el minuto 62, a 69, cuando hace el primer gol en Portugal. Nacho, para ti, ¿qué te ha parecido esta Portugal? Porque ha sido también un partido muy difícil. La República Checa no se lo ha puesto fácil, lo que pasa que al final Portugal es un equipo que tiene jugadores prácticamente buenos, con caridad en todas sus líneas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Lucas y lo que dice también por aquí Frank, que ha tenido mucho la pelota Portugal, incluso en salida de balón, cuando la República Checa ha apretado, si es verdad que la República Checa quizás no sea el mayor rival para poder comparar si Portugal está bien o no, pero ha salido bien de esa presión, pero a la hora de lo importante de las áreas, ha cometido un semifallo, que también ha sido un golazo de la República Checa, y luego en el área rival no ha estado del todo acertado, el gol ha tenido que llevar ese gol en propia puerta y luego ganar sobre la bocina. No me ha dejado malas sensaciones, pero de milagro ha ganado. Entonces, bueno, hay que ver. No lo descartaría como uno de los importantes, como he dicho otras veces, pero sí es verdad que falta mucho. No hay ninguna selección, salvo Alemania yo creo, y España, que no hayan convencido de verdad de decir, han dado un golpe sobre la mesa, han ganado fácil, están sufriendo muchas, y de hecho yo pensaba que Portugal iba a ser, digo, aquí pincha la primera grande, porque han estado a nada. O sea, el empate yo lo veía clarísimo. Bueno, ya te digo, ha sido prácticamente en cinco minutos el héroe, este chaval, con seisado de Loporto, el que le ha dado la victoria a Portugal, porque todo pintado para un empate. Por cierto, entre a todos chulos de este partido, la sexta Eurocopa de Cristiano Ronaldo, ya lo comentabais, y también Pepe, el jugador más veterano en disputar Eurocopas con un poquito más de 41 años. Y hablando de Cristiano, si queréis apuntar algo más, porque es verdad que no ha participado demasiado desde mi punto de vista, es verdad que lo ha intentado. O sea, Cristiano sabe que siempre va a rendir en el terreno de juego, por lo menos ha salido con ese espíritu de querer hacer cosas, pero no le ha salido, ¿no? Sí, la verdad que para hacer un primer partido igual creo que estuvo participativo. Lo que no se vio en Portugal es un juego asociado más fluido. Creo que también, desde lo que se vio, al menos el día de hoy, el esquema que plantea Portugal, yo no siento que sea sostenible en otras rondas. Por ejemplo, sería jugar como jugó hoy, contra Francia, o seleccionados un poco más potentes, de calibre alto. Para mí, va a generar muchos problemas a nivel defensivo. Si empezamos a repasar el nombre por nombre, bastante endeble parece el esquema para al menos defender un resultado. Entiendo que sabe que su rival hoy era República Checa, entonces se podía dar ciertas libertades, pero pensando más a posterior y pensando en posibles cuartos de final, ya etapas decisivas de la Euro, yo no sé cuán viable es juntar tantos jugadores sí, con mucho talento, con muy buen pie, pero que en materia de sacrificio defensivo escasean y bastante. Yo quiero destacar sobre todo el hecho de, con la edad de jugadores como Cristiano y como Pepe, ha habido una imagen cantando el himno de Cristiano, que se le veía con una ilusión de decir, como si esta fuese su primera Eurocopa. Y eso me parece también, al igual que muchos jugadores, lo que diferencia de las estrellas de quizá otros jugadores con mucha calidad, como puede ser el caso de Joao Félix, que tiene una calidad increíble, pero que no llegan a dar ese paso más. Como decís en Argentina, que a lo mejor es un poco pecho frío y cosa que Cristiano y Cristiano Pepe, por no decís solo Cristiano, son jugadores que le llevan a ese nivel por su exigencia, sobre todo. Dos cosas a destacar, dos cosas a destacar, el abrazo que le dio Cristiano Ronaldo a Francisco Conceizado, después del gol, espectacular. Y otra es lo que decías ahorita con Joao Félix, una de las variantes que pudo haber marcado, recordemos cómo venía jugando al final de la temporada, Joao Félix en el Barcelona, como revulsivo, entraba siempre en el 80, en el 70, y le daba esa magia, un poco de magia. Recordemos que Joao Félix tampoco es que tiene, viene de hacer una excelente temporada, pero sí le daba esa magia que creo que necesitaba Portugal en los últimos minutos para tratar de ganar el partido, porque lo gana sobre la hora. A mí me parece un jugador espectacular Joao, parece buenísimo, súper diferencial, pero cuando no le ponen en tantos equipos, evidentemente hay un motivo. A ver, no le fue bien con el Cholo, no le ha ido bien con el Barça ahora, en fin. Bueno chicos, el próximo partido de la selección de Portugal es frente a Turquía, el sábado 22, y precisamente me gustaría tenerme un poquito en Turquía, en ese partido frente a Turquía, que ha sido un partidazo, la verdad, es que ha sido espectacular, ha sido todo muy caótico, pero en medio de ese caos ha reinado Turquía, muy divertido por cierto, y con un golazo, tengo que decirte Nacho, que el otro día nos hablas de Arda Guler, aquí nos tenemos que callar. Ahora sí, ahora sí, le tiramos con todo el Rey, pónganle la corona y nos callamos la boca. Yo os lo dije. ¿Ya no vais a ver un gol mejor en toda la Eurocopa que el de Arda Guler? Bueno, lo mismo puede marcar otro, es quizá lo que le faltaba con el Madrid, porque ha tenido pocos minutos, ha hecho buenos goles, pero es que ese gol es suyo, es marca de la casa de Arda, y yo os quise avisar y me dijiste, no, es que eres muy madridista, pero que no es cuestión de madridismo, que es que es, de verdad que es muy bueno, es un chaval que tiene, como dicen todos, tiene estrella, tiene un talento diferencial y yo creo que puede, si con minutos, puede hacer muchísimas cosas, muchísimas. Otra cosa es que en el Madrid vaya a tener la oportunidad, que por mí, ojalá que sí, porque los que me conocen saben que soy un loco de ese chaval. Por cierto, decía que Ancelotti le escribió antes del partido para desearle suerte. La relación que hay en el Madrid con Arda es muy especial, porque ha vivido, una situación muy difícil, llegó, se lesionó en un país que no conoce nada, una cultura que no conoce nada, un idioma que evidentemente lo hace todo mucho más difícil, pero el vestuario, ha habido un montón de jugadores del Madrid que cuando ha marcado gol Arda han puesto un montón de tweets, he leído a Courtois, a Lucas Vázquez, alguno más he leído, entonces es un vestuario que le quiere mucho y le apoyo un montón, de hecho se habló, en España se ha hablado muchas veces de que Arda debería salir cedido y desde tanto su entorno como del club, como tal, lo tiene muy claro que no va a salir. Lucas, tú te llevabas las manos a la cabeza, imagino que por el golazo, ¿no? Para ti lo mejor que hemos visto y creo que difícil superarlo, ¿no? Difícil superar y es curioso el partido, yo siento que Turquía-Georgia hasta el momento con la fecha 1 terminada fue el mejor partido de la fase de grupos por todo lo que tuvo, la cantidad de llegadas, el ida y vuelta, los golazos, recordemos el primer gol de Turquía es una volea que le engancha con un nivel de precisión, recién nos poníamos a debatir si era mitad canilla, mitad botín o si es pura plena pelota en el empeine del jugador, pero es una calidad técnica la del lateral de Turquía-Muldur para hacer el primer gol, para mí debatible, no sé cuál de los dos es mejor, en este caso no sé con cuál se queda en el de Buller y me parece fantástico porque es una mezcla entre técnica y potencia porque sale un sablazo tremendo, pero la belleza, lo estético del primer gol de Turquía para mí lo pone muy a la par. Muy difícil elegir sin duda, son los dos increíbles. Difícil, veía después de haber visto el partido, veía la repetición y veía los goles y decía, oh my god, y hablaba temprano con Nacho y le decía el mejor gol hasta ahora y de verdad que no solo los dos goles, sino todo el partido enmarca un partidazo hasta ahora ha sido uno de los mejores partidos que he visto en la Eurocopa, sin duda alguna, el gol de Arda de Buller espectacular y el gol de verdad de Muldur una delicia, cómo le pega sin dejarla caer, además una de las cosas que hace bello el gol de Muldur es que es un defensa, ¿sabes? y me hizo recordar el gol de Guardiol en la semifinal de Champions que también fue un golazo y de un jugador que no es delantero. Bueno, pues a ver qué da de sí este partido entre Portugal y Turquía y también qué da de sí esta selección turca, quién sabe si para muchos puede ser ahí una gran tapada y puede plantar cara también a rivales grandes, a ver qué pasa en ese grupo. Por cierto, vamos al partido de Francia, Francia jugó ayer, había un titular que me encantó que lo he querido rescatar, era sangre, sudor y victoria, ¿no? La sangre por la nariz ahí de Mbappé, sudor porque tuvo que sudar y victoria al final para Francia. Francia que al final es una roca, que es una selección muy difícil que se le pueda hacer daño porque a Austria la verdad es que jugó un gran partido, todo hay que decirlo, pero bueno, al final hay gente que dice me esperaba más de Francia, otra gente que dice bueno, es que Francia juega así, a lo práctico, gana y chao. A vosotros, ¿os decepcionó Francia? ¿Esperabais una Francia así? Por el hecho de ser favorita tenía que haber jugado mejor o es que simplemente la Francia de Didier Deschamps es la Francia que vimos ayer. Creo que hay una mezcla entre un muy buen partido de Austria y vuelvo lo mismo que dije con República Checa, mucha disciplina táctica y en el caso de Austria, un poco de fiereza también le podemos sumar porque Austria pegó y pegó y pegó y pegó cada vez que recibía la pelota de un francés se cortaba con falta y no veía problemas si sumaban amarillas y amarillas en el plantel. Creo que es un muy buen partido de Austria sumado a un partido flojo de Francia que quizás si hubieran estado más precisos de cara al arco se hubiera maquillado un poco más en el resultado porque siento que hubo dos o tres jugadas que por el tipo de jugador que la ejecuta, por ejemplo, la que Mbappé mete una zancada fantástica, le saca creo que cinco metros de ventaja. Estaban cuatro o cinco metros por detrás de su defensa, le gana, se posiciona mano a mano, hace lo más complicado que casi ninguno en el mundo te lo hace y después falla un tiro con el arco a su disposición. Entonces creo que quizás hubo una mezcla entre un buen planteo de Austria sumado a un partido flojo en líneas generales de Francia más allá de un par de nombres que hace que no haya podido hacer más que un solo gol. Creo que no se puede hablar de titubeo en Francia porque hubo buenas participaciones, sobre todo lo que lo hace fuerte a Francia y le ha permitido a veces pasar de fase sin merecerlo tanto, que es estar sólido y ordenado a nivel defensivo. Por ejemplo, Pamecano hace un gran partido frenando múltiples veces a los delanteros austriacos y creo que si Francia mantiene eso, después tiene condiciones de sobra para salir de contragolpe de la mano de Mbappé, de Embele y compañía. No creo que sea un problema para los franceses. Para mí Francia sí que esperaba un poquito más porque con el equipo que tiene te esperas que vaya a arrasar cualquier partido y dices que pueden meterte 5. Pero no estuvo del todo acertado la de Mbappé. Es clarísima. Yo creo que piensa demasiado cuando se ve tan solo con tantos metros porque es que en 10 metros le saca 20 al defensa. Se ve tan solo que luego la lía. Y me dejó un poquito frío porque piensas que va a arrasar y no fue así. Sí, de hecho, en el primer tiempo la más clara la tiene realmente Austria. En donde Zavitzer le hace un pase a Van Ganner y estuvo solo con el portero y no la hace. Ahí demuestras tú que no solo el poder defensivo que tuvo Austria en este partido sino también creo que yo siempre cuando pasan este tipo de juegos digo, hay ciertas discusiones que se generan en donde pudiera decirse no, el gol fue autogol el gol de Mbappé sí, pero lo provocó Mbappé y yo creo que ese es el concepto sin duda alguna siento que Francia propuso el juego siempre tuvo más la pelota pero hubo una rigurosidad defensiva del equipo austriaco muy ordenado todo lo cortaban hacían faltas tácticas y eso era importantísimo en el partido y arranca flojito Francia creo que se nos caen un poquito de la mata los favoritos aún sumando los tres puntos hay que ver qué pasa con Francia si Mbappé juega y qué toca aquí en adelante por cierto leía en el chat y creo que es una opinión general de todo el mundo bueno, aparte fue el MVP del partido en gol o Kanté que segunda parte tan maravillosa hizo este jugador mira por ahí decían volver a ver a Kanté es hermoso por qué tuvo que lesionarse los isquios el año pasado y por qué muchos pensamos por qué se tuvo que ir a a la Bia Saudí si tiene fútbol que destila para poder jugar en cualquier otro equipo en fin os quedáis con Kanté como principal referencia de Francia ayer algo que rescatar y alguna otra individualidad luego vamos a hablar de Mbappé luego vamos a hablar de Mbappé el juego de Turán disculpa que te atrase Lucas el juego de Turán fue exquisito ¿sabes? Griezmann hizo lo propio jugó a lo Griezmann de Mele uno que otro pique por derecha de Mele son chispazos siempre aparece siempre yo siento que con Turán igual hay cierto desperdicio de las cualidades entiendo que lo que busca de Jams con la mayoría de sus jugadores es darle libertad de movimientos Mbappé de hecho en el gol aparece por la banda derecha por ejemplo Kanté también muy suelto a lo largo de la cancha yo siento que pese a que tenga velocidad y físico como para imponerse Turán reclinado a la izquierda a veces es un poco desperdicio como cualidad de delantero centro entiendo que Mbappé también a veces tiene que ocupar ese rol y ahí la cuestión de si por ahí merece más la pena quizás jugar con otro extremo un poco más veloce y dejarlo Mbappé de referencia de Ari y que se suelte él pero en ese caso yo siento que Turán quizás no se siente tan cómodo en ese rol pese a que lo cumple tanto a veces en el Inter como en la selección y respecto a lo de Kanté a mí me da placer verlo jugar siento que muchos de los futbolistas que vemos por más técnicos que sean muchas veces juegan con el corazón juegan con el empuje y Kanté es un relojito suizo perfecto que te marca la hora en todo momento siempre hace el pase que tiene que hacer nunca hace un movimiento además si tiene que tirar un recorte como lo hizo un par de veces con el taco para tener un mejor pase lo hace pero parece que razona cada movimiento que hace y eso en la cancha es muy difícil de ver sobre todo en este tipo de competencias de tan alto nivel Bueno por cierto queríamos hablar también de Mbappé y hacer una parte Mbappé arranca el partido por el centro fue más peligroso por la banda izquierda luego termina generando el centro por la derecha para ese gol en propia puerta en fin que él estuvo prácticamente copando todo el ataque él juega a sus anchas y me da la sensación de que Tulano ocupa los espacios que Mbappé le deja porque al final Mbappé es el que manda ahí arriba pero bueno en líneas generales y quitando la nariz totalmente partida ¿qué valoración haces el partido de Mbappé que se quedó sin marcar y todavía no ha marcado en una Eurocopa? Yo creo que no lleva no está pasando por una buena racha con el PSG se ha visto ahora parece ser que está un poco más feliz pero esa finura que nos acostumbra no la está teniendo de momento y se vio claramente en el mano a mano que tuvo que no es habitual verle fallar ese tipo de ocasiones también lo que vimos de Mbappé es un poco esa base que nos tiene acostumbrados de que Francia por momentos no estaba jugando del todo bien y él con su explosividad de hecho con su regate y su centro termina el gol en contra que es el 1-0 del partido pero las jugadas que Francia no pueda fabricar él mismo sigue demostrando incluso en partidos no tan buenos como el que tuvimos el otro día que él las va a poder conseguir después que falle o no o que logre tener esa precisión en los últimos metros va a depender de si es una fantástica Eurocopa de Mbappé o una buena Eurocopa simplemente pero me parece que ese factor diferencial lo sigue y lo va a seguir teniendo a lo largo de estas semanas esperemos que vuelva que vuelva bien de esta pequeña recuperación que le va a demandar lo de la nariz Oscar querías comentar algo si no yo yo coincido con los chicos y pienso que que Mbappé es un jugador fuera de serie creo que lo sentí no muy cómodo lo vi atacar un par de veces por la derecha después cambiarse a la izquierda jugar por el centro yo creo que yo creo que ojo Didier Deschamps sabe más de esto que nosotros indudablemente y yo creo que Turán debería jugar de centro 9 total y dejar a Kilian jugar por la izquierda que se siente yo lo veo sentirse más cómodo jugar por la izquierda y Griezmann un poco más tirado atrás como pase armador yo creo que yo creo que por ahí pasan las claves de este partido flojo de Francia bueno pues estaremos pendientes de lo que ocurre en el próximo partido de Francia recordemos que Holanda y Francia ahora mismo son líderes con 3 puntos y luego Polonia y Australia y Austria perdón se quedaron a 0 en fin vamos con la previa de un partidazo que creo que os apetece mucho a todos a mí particularmente y a Nacho creo que también es ese España e Italia que se va a jugar el mismo día que juega Argentina ahí vamos a tener a Lucas luego hablando de Argentina previo a la Copa América en la segunda fecha del grupo B un partido que promete dos pedazos de selecciones y bueno así un poco echando la vista atrás en las Eurocopas pues me acuerdo seguro que Nacho también muy bien de la Eurocopa de 2008 de aquella tanda de penaltis con Castilla siendo protagonista de la Euro de 2012 con ese 4-0 en la final los goles de Silva de Jordi Alba de Fernando Torres de Mata luego en la Euro de 2016 que nos elimina Italia la Italia de Conte en octavos y luego la Euro de 2021 la última Euro pues nos eliminan en semis en la tanda de penaltis que luego al final a la postre pues Italia se proclama campeona tiene muchos alicientes este partido podríamos estar hablando horas y horas de un España Italia pero bueno centrémonos en lo que puede pasar el jueves ya ha recuperado prácticamente luz de la fuente a Rodri y a Morata y no sé qué sensaciones tenéis después de lo que vimos en las dos primeras victorias de estas dos elecciones yo siento yo siento que en el caso de España Italia y me parece que en este caso tanto Anita como Nacho van a estar por ahí un poco más autorizados para opinar por el mayor conocimiento de España creo que Italia quizás puede ser uno de los rivales más incómodos que tenga España más allá de tener la suerte entre comillas de cruzárselo en la fase de grupos y si hay un posible encuentro más adelante ya tenerlo estudiado creo que la fortaleza defensiva si es que Italia está en una buena tarde va a ser complicado que chicos como Jamal y como Williams puedan explotar lo mucho que explotaron contra Croacia siento que tener a Guardiola en una posición incómoda como lateral izquierdo hacía que la MIM tenga más espacio y mejores posibilidades de poder explotar su juego lo mismo con Nico Williams del otro lado en la defensa croata no va a ser lo mismo por ahí encontrarse con Di Marco y Di Lorenzo en cada uno de los laterales de Italia sobre todo sabiendo que tenés una saga de centrales y un estilo de juego que predomina al menos por más que sea una Italia que no sea tan parecida a la del Catenaccio ya poco de ver tiene con eso pero siempre una selección italiana va a tener prioridad en el aspecto defensivo y yo siento que quizás eso pueda hacer que se sienta incómodo España un poco más incómodo al menos que con Croacia seguro a ver yo creo que España contra Italia siempre ha sido un partido en el que de por sí a España le ha costado mucho generar peligros en esta Eurocopa que es la final es un repaso absoluto con el 4-0 a España siempre le ha costado mucho hacer daño a estos equipos que son muy buenos defensivamente pero precisamente este año creo que tener a Lamín y a Nico le puede dar ese chance más de oportunidad que en otras ocasiones no ha tenido no ha tenido ese jugador que desequilibre que rompa una defensa muy bien armada entonces confío mucho en estos dos la verdad porque son esenciales para poder abrir una defensa como la de Italia y que cuando ya si en la primera parte te metes un 1-0 con tal ya se abre el partido y ahí España creo que es si España se adelanta creo que es muy favorita pero por el contrario si Italia que también tiene mucho peligro de arriba te hace el primero España va a sufrir muchísimo entonces creo que es un partido en el que puede pasar de todo es un partido engañoso la verdad Oscar ¿cómo lo ves? a mí me parece esto un clásico europeo un partido de alto de alto calibre creo que es realmente y lo decíamos en el programa anterior es el compromiso que necesitan las dos selecciones creo que es la prueba a superar las dos selecciones estadísticamente se han enfrentado siete veces y solamente el equipo italiano ha ganado dos veces y el español una y han empatado cuatro ocasiones yo creo que las dos selecciones vienen con muy buen pie creo que la selección española viene un poco mejor creo que la selección española está jugando muy fluido Yamal está explotando Fabián Ruiz igual yo creo por el otro lado que pudiéramos estar viendo una Italia jugando un poquito distinto a lo que jugó en su primer encuentro un poco un poquito más defensiva quizás con el ataque del equipo español un equipo que nos demostró lo hablábamos al principio antes del partido el primer partido de España que quizás no tenía tanta ofensiva ahora es distinto lo que mostró en su primer partido fue espectacular con Williams y con la mil Yamal por derecha Morata tengo que aceptarlo jugó también un partidazo tengo que aceptar hay que aceptar las cosas y por el otro no, no, no tengo que darle el crédito a Nacho Nacho tiene razón jugó un partidazo hizo un buen partido y creo que Italia yo creo que es un partido que se va a resolver en el medio campo no veo un partido con muchos goles veo un partido bastante equilibrado los dos cuidándose pero ahí es donde está la clave de este grupo ¿y te convence más el medio campo de España o el de Italia? es difícil me gusta el medio campo de España pero también Varela es que el ataque también italiano Chiesa por derecha yo creo que están un poco balanceados los dos equipos ojo me inclino un poco más por el equipo español siento que debería ser el equipo que ganara ese encuentro pero el equipo italiano no es un equipo que viene aquí a no hacer nada creo que creo que demostró en el primer partido que puede puede llegar un poquito lejos no sé si quedar campeón pero puede llegar un poquito lejos pero Italia siempre suele hacer este tipo de cosas no juega muy bien se mete tal y termina quedando campeón bueno por cierto Yami Lamal está siendo el gran protagonista en la selección española recordemos que es un chaval de 16 años que de hecho si no estuviera jugando en la Eurocopa Nacho estaría en clase porque las clases todavía no han acabado en España y hay un vídeo muy curioso que ha publicado la federación que lo vamos a ver porque de verdad merece la pena ver lo que está haciendo este chico en la concentración española para dar un poco de contexto la Minyamal está estudiando cuarto de la ESO que en España es como la educación secundaria obligatoria se divide en cuatro cursos es cuando llegas a los 16 años primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO pues la Minyamal está ahí aún o sea que es un niño literalmente le pongo el vídeo voy yendo a clase y cada día me ponen unos teoretes diferentes y a lo mejor me ponen pues más coger en casa lo voy haciendo cada día en un cuarto de la ESO si vemos que estamos en cuarto de final o octavo pues no me mete mucha caña pero los días de descalzo que él sabe que no estoy haciendo nada pues si me dice hace esto y algo es un teorete inglés que es y responder y ya está que se la acabó de dar es un sueño al final siempre en el siempre sueñas cómo jugar estas competiciones la Eurocopa el Mundial todo lo que sea a nivel de selecciones y nada muy contento de poder seguir sumando récords como este y a ver si puedo batir goleador como siempre a mi familia amigos que son los que me han ayudado siempre y nada ojalá poder batir contra Italia al final no es lo normal de con division este es cuando seguimos partidos y nada pues es como un sueño seguir viviendo el día a día y no hay que pensarlo mucho porque si no se te va de la cabeza al final pensar siempre en el fútbol y ya está yo creo que sobre todo pensar en que cada día te puedes superar y que al final nunca estás en tu tope nunca estás en tu mejor nivel y nada pensar solo en el fútbol en el fútbol y ir con la gente que hay por siempre pues hablamos de todo antes estamos hablando por ejemplo de la bici de que tienen una bici ahí en su casa y nada de muchas cosas siempre salen anécdotas que contar y experiencias que tienen ellos que al final yo por mierda no tengo y te explican al final te ayuda mucho eso un jugador que ahora está compartiendo un estadio contigo que ha ganado un mundial y una Eurocopa es algo increíble me dice sobre todo que disfrute y que al final todo llega cuando disfrutas cuando somos una familia o somos una piña nada dice que es sobre todo eso disfrutar vamos a la escuadra papá si me quiero reír pero pierdo con Nico porque es que no se puede jugar con él es muy malo con Nico y uno contra uno juego contra Fermín o Nico y a Galleto le canto es un chaval es totalmente un chaval hablaban justo en una entrevista para Tiempo de Juego que es un programa de radio de España y comentaba que ni siquiera va a poder recibir las notas porque si España llega a más o menos cuartos semifinales el colegio el instituto ya habrá acabado ni siquiera va a poder ir a recoger las notas o sea es una locura bueno que le aprueben si gana la Eurocopa que le pasen un poco la mano por lo menos me sorprende y me gusta mucho escucharlo de que estar muy enfocado para tener 16 años hay un nivel de madurez en el chico que es creo que un poco la razón por la cual puede estar en un seleccionado mayor y sobre todo algo que noto en la gran mayoría de estos futbolistas no solo que son muy talentosos y espontáneos en la cancha sino que también lo demuestran en cómo declaran creo que hay que tener cierto grado de inconsciencia y pienso siendo un chico de 16 años si vos sos consciente realmente del lugar que estás ocupando siendo titular en una selección campeona del mundo en una Eurocopa sin ser mayor de edad la presión te come entonces creo que ese factor de madurez sumado a una inconsciencia relativa también de la situación ayuda a que chicos como la Min jueguen como si fuera un partido del Barça del Liga o como si fuera un partido de entrenamiento de hecho no sé dónde ha dicho no sé en qué entrevista porque ha dado varias que dice que cuando cuando juega un partido y cuando ve que en la primera jugada la segunda jugada encara su defensa y le regatea que dice que siente el miedo del defensa digo este chaval sí indudablemente es una superestrella ya o va camino allá no está consagrada evidentemente pero el nivel de madurez que muestra al entrar a la cancha veía una entrevista previa a esto con el Barcelona hace unos cinco seis meses en donde decía que una de las cosas que lo había ayudado mucho a estar mentalmente preparado que aunque entraba con miedo a todos los juegos y entraba nervioso lo habían ayudado mucho sus compañeros y Xavi Hernández con darle la oportunidad conversaba conversaba mucho con él y él le preguntaba mucho sobre su experiencia no como su director técnico sino como jugador al entrar a la cancha y decía que eso lo había ayudado mucho y fíjate que en el video lo dice lo ayuda mucho el estar con jugadores de la talla o campeones mundiales que lo han enseñado a a soportar un poco esa presión me parece mucha madurez de estos chicos de ahora y qué importante es el entorno también el entorno más cercano al futbolista porque incluso a veces hasta en la familia que se supone que tiene que ser un entorno seguro había futbolistas a los que precisamente él no le ayuda pero bueno en el caso de este chico parece que tiene la cabeza muy bien amueblada y esperemos que siga siendo así no tiene pinta de que luego se le vaya a ir pero bueno que también puede pasar que hemos visto casos de jugadores que aparentaban una cosa y luego terminaban siendo otra pero bueno este chico tiene muy buena pinta en todos los aspectos tenemos el partido España-Italia y tenemos también otro partidazo a la vista que es ese Alemania-Hungría Alemania a priori favorita pero quería saber si chicos pensáis que Alemania va a mantener esas buenas sensaciones que dejó en el debut me parece que tiene la chance dorada para revalidar lo que hizo en la primera fecha podemos coincidir todos que fue el mejor equipo del primer partido por lo menos de la Euro después de toda la primera fecha terminada el que más demostró por lo menos fue Alemania y si repasan Alemania-España Alemania-España porque Inglaterra no nos ha gustado mucho Francia o sea yo creo que si Alemania compartimos en esto y justo también coincide que Hungría contra Suiza no voy a decir que fue un colador porque solamente recibieron tres goles pero de los tres goles que recibieron creo que dos y medio le podemos contar que es mérito de Hungría estar pésimamente acomodado regalar rifar la pelota en la salida es un equipo un poco torpe al menos lo que vimos en el primer partido de esta Euro entonces si Alemania está igual de fino que estuvo en el debut con un Toni Kroos como cerebro y organizador con la espontaneidad del cubo de Musiala de Birch y un Havertz ahí presente también para hacer un poco de ruido si Hungría se equivoca como contra Suiza tranquilamente podemos ver otra paliza como vimos en el partido inaugural sí indudablemente indudablemente Alemania puede puede pronosticar una cualidad ante Hungría o un equipo húngaro que la verdad desorganizado en defensa desorganizado en medio campo y con unos destellos muy lejos de ataque pero yo siempre pongo la fichita en lo siguiente yo creo que Alemania va a ser un trámite jugar contra Hungría pero siempre pongo en la fichita que en los partidos hay que jugarlos puede pasar cualquier cosa en un partido de futuro por eso es tan hermoso este deporte bueno como ya prácticamente hemos visto todas las elecciones vamos a hacer una cosa rápida os voy a preguntar bueno y no tiene por qué ser solo de las elecciones sino de la competición de jugadores de lo que queráis pero quiero que me hagáis un resumen rápido de que ha sido lo mejor y lo peor para vosotros de la Euro por ejemplo voy a empezar yo y lo voy a decir así de rápido para mí lo mejor ha sido la cantidad de chavitos jóvenes que estamos viendo despuntando con carácter entre ellos Yamil Damal por ejemplo que lo acabamos de ver y para mí lo peor es que estamos viendo muchos incidentes fuera de la cancha entre aficionados que no me están gustando nada y que están yo creo que poniéndole ese punto negativo a una Eurocopa que está siendo espectacular sobre el terreno de juego para mí lo mejor y lo peor Nacho para mí lo mejor Arda Guler lo peor Bélgica se puede decir absolutamente de todo podemos hablar de jugadores podemos hablar de todo lo que rodea la Euro no quiero repetir lo que dijo Anita de los jugadores jóvenes pero me parece que sí suma en mi caso lo mejor curiosamente el sistema de VAR siento que están con el semi-automático agilizando mucho los cobros de los goles en offside no se pierde tiempo no se entorpece el juego así que es curioso pero lo mejor tiene que ver con el arbitraje y el sistema de VAR y lo peor de la Euro Inglaterra es Audi mataste mataste al Tainiro van a terminar ganando la Euro después de decir esto pero no importa no me gusta voy a plantarme firme dije que era una sala de excepción no sé si tú lo has pasado o me presente oye Lucas y después me dices a mí que yo mate a Cristiano y mate a México mataste a... no, lo bueno lo bueno es que en ese sentido por ahí la gente del Madrid la gente de México está más cercana a nuestro público te van a pegar un poco más creo que los ingleses de momento no me han llegado a la tierra de los fish and chips así que por ahora creo que estoy salvado bueno yo rescato voy a empezar por lo malo para endulzarlo con lo bueno rescato lo malo un poquito desorganizada la Eurocopa en Alemania hablaba con amigos que han ido a partidos específicamente el partido de Inglaterra y estuvo aproximadamente casi tres horas para salir del encuentro ok bastante desorganizado para poder salir del partido recordemos que los alemanes son perfeccionistas en la organización y todo este tipo de cosas y se quedan un poco cortos con esto lo bueno voy a rescatar dos o tres puntos de ustedes mismos y de lo que he visto hasta ahora me parece que los chicos jóvenes indudablemente Arda Guller Yamal Xavi Simón son chicos jóvenes que van en ascenso y que están haciendo una Eurocopa a un nivel como si lo hubiesen jugado dos o tres indudablemente eso primordial en esta Eurocopa otra cosa buena que quiero rescatar es lo del VAR estoy encantado con el sistema del VAR suelo suelo conversar cuando converso de fútbol suelo siempre quejarme de los arbitrajes me parece que la tecnología está hecha para ayudarnos tanto a nosotros y que más que lo puede hacer con los árbitros perdón perdón pues eso que hasta aquí lo mejor y lo peor de lo que llevamos de Euro lo siento bueno dejamos la Eurocopa y vamos a centrarnos en Copa América ya quedan menos para ver debutar a Argentina frente a Canadá por cierto el otro día aquí hubo un evento de diario porque van a arrancar página web en Estados Unidos y en México hubo un summit de la selección argentina estuvo el presidente de la Comebol Alejandro Domínguez estuvo Chiquitapi el presidente de la AFA estuvo el propietario del Inter Miami Jorge Mas entre diversas personalidades bueno pues un equipo de Hot Sports estuvo en ese summit y hay muchos vídeos y muchas entrevistas que podéis ver en nuestras redes sociales ahí tenéis un montón de vídeos de entrevistas de declaraciones muy chulas que tenéis que ver así que no dejéis de verlas y no dejéis de ir el día 20 el jueves al partido inaugural de esta Copa América Argentina-Canadá a The Tank en Doral ahí vamos a estar en un watch party pasándolo genial y disfrutando del mejor ambiente para ver este partidazo Lucas había preparado algo muy chulo en la prioridad de este Argentina-Canadá me imagino que está como loco de que arranque ya la Copa América de que arranque ya la Argentina ese partido en Atlanta que por cierto creo que ya la selección está allá si no me equivoco corregime Lucas y están allá te iba a decir has preparado un 1-1 venga preséntanoslo porque tiene muy buena pinta tiene una pinta creo que va a ser medio monólogo ¿no? excepto una posición bueno tú dale porque tú eres el experto aquí alguno puede puede llegar a proveer que en el lateral izquierdo que nada va a ser quien esté más fuerte que Argentina es un poco un poco duro pero lo que vamos a aprovechar también es para hacer un poco no de futurología porque ya Scaloni dijo que tiene 8 de 11 jugadores definidos para el debut de Paul va a ser el único mediocampista que ya se ganó el lugar después entre Enzo, McAllister y Paredes están los otros dos volantes centrales de Argentina vamos a poner ahí un par de hipotéticos pero empezamos el 1-1 de Argentina y Canadá con el señor Emiliano Martínez y en el arco de Canadá Crepó yo no sé con quién se quedarán esto va a ser un monólogo pero bueno acá para mí la única derrota de Argentina pese a que Taliafico es un gran lateral izquierdo y va a ser titular en el debut el lateral izquierdo de Canadá se llama Alfonso Davies y creo que la tiene complicada Taliafico Davies sin duda alguna Alfonso Davies después centrales de Argentina confirmados la dupla que salió campeona del mundo Nicolás Otamendi por el lado de Argentina por el lado de Canadá el señor Cornelius Nico Absolutamente Seguimos Cuti Romero en Argentina Cuti Romero en Argentina después la duda en Canadá es el señor Bombito o Kamal Miller el jugador que jugó en la MLS con Messi hasta hace muy poco en Inter Miami No hay duda tampoco Se viene monólogo me parece que se puede ya discutir pero va a estar complicado después lateral derecho en Argentina confirmado Nahuel Molina va a ser el titular en el lado de Canadá es el chico Johnstone que juega en el Celtic de Escocia Nahuel que además no sé si fue de Paul el que dijo que para él era el mejor lateral derecho del mundo quiero saber qué opináis de eso de esas palabras Molina mejor lateral derecho del mundo no sé si fue de Paul quien lo dijo a lo mejor me estoy colando pero no sé si lo dijo en España para algún medio o algún evento que dijo que para él era el mejor lateral derecho del mundo y eso que no ha tenido mucho protagonismo este año quería saber me parece que de Paul tiene una cuestión de mucho afecto con su compañero de equipo Molina a mí me parece el jugador más normalito que tiene la selección argentina el plantel de la selección argentina es muy nutrido en varias posiciones creo que el lateral derecho es uno de los que más flaquea hizo un gran gol contra Holanda en el mundial eso quizás le dio una imagen pero Molina para mí es uno de los que más problemas técnicos suele tener en los partidos por ahí rechaces que no lo hace de la mejor manera y termina en el lateral pérdidas de pelota en la salida es para mí uno de los jugadores más torpes que tiene Argentina dentro de un gran plantel que quizás a veces maquilla para mí está lijísimo de ser el mejor lateral del mundo el amigo Molina ahí se columpió un poco entonces y creo que hay una cuestión de cariño con su compañero de equipo comparten vestuario todo el tiempo en selección y equipo me parece que ahí ahí va la cuestión pero acá estamos de acuerdo que Molina sobre Johnston igualmente gana ¿no? sí, sin duda después en el lado de Canadá tenemos a Stephen Eustachio el jugador del Porto de Portugal y la alternativa en el otro lado sería o Enzo Fernández si es que es titular o Leandro Paredes que es la discusión también en el puesto del número 5 ponemos a cualquiera de argentino pero te iba a preguntar ¿quién crees que debe ser titular de Argentina precisamente? yo en mi caso respetaría respetaría la base que terminó el Mundial creo que Paredes está en un buen momento está teniendo buenos partidos al menos los partidos que le tocó ingresar pero a su vez aprovechando qué fase de grupos quizás en un mata-mata en un partido más cerrado contra una selección más dura se podría llegar a probar un número 5 menos de toque y más de quite como puede ser Paredes en el caso de una selección de Canadá me parece que Argentina puede encontrar mucho más provecho en la buena pegada de Enzo Fernández y la buena visión que tiene del juego así que en ese caso yo respetaría el lugar de Enzo y después ya pasando en la mitad de cancha dijimos de Paul el único confirmado como titular al menos hasta el momento y el otro jugador de Canadá es con él el chico que la verdad es una muy buena temporada en el Watford inglés pero me parece también que en el mano-mano pierde bueno nos quedamos con el argentino de calle acá ya creo que va la mayoría vamos a terminar quizás acá de acá para adelante Sí más allá de que el siguiente es McAllister contra un tal Millar de Canadá que va a ganar Alexis para mí uno de los mejores jugadores que tuvo la Premier en el último año McAllister ahí podemos estar todos de acuerdo McAllister también otro que creo que debe ser titular muy infravalorado quizás la venta de Enzo al Chelsea en su momento post-mundial que haya sido el mejor jugador joven le quitó un poco los focos a McAllister yo siento que dentro de la selección incluso McAllister está un paso por encima de Enzo esto es una opinión personal mía es un jugador que su estilo me gusta mucho creo que es un chico con mucho criterio muy cerebral hablábamos eso de cantea otra escala y otro nivel pero McAllister me parece un jugador muy cerebral en la cancha y además de talentoso que eso le sobra después ante último jugador y acá es otra de las dudas Scaloni está dudando si va a ser titular Ángel Di María o si va a jugar Nicolás González y eso todavía no está definido está Di María para jugar un partido de alto nivel que lo está haciendo en el aeropuerto pero quizá el nivel de la liga portuguesa no puede ser que podría ser una final por ejemplo una hipotética final de la Copa América ¿Está Di María para ser titular en Saiz? Yo pienso que quizás Scaloni lo que está haciendo es amoldar por ahí otro tipo de formación en cancha quizás apostar a que Nico González sea un soporte más defensivo en el caso de la banda izquierda y que Di María sea un jugador que entre como revulsivo a romper líneas a partir del minuto 60 imagino que piensa que Di María puede generar más provecho en los últimos minutos de partido y por esa razón quizás lo relegue al banco de suplentes dicho esto Nicolás González si bien es uno de los jugadores más completos y más comodín por así decirlo que tiene Scaloni porque puede cumplir muchas funciones no termina de convencer en líneas generales es un jugador muy errático de cara al arco entonces Argentina quizás pierda un poco de peso ofensivo si es que decide que Nicolás González juegue por por Di María por el lado de Canadá es Buchanan el chico que juega en el Inter que tiene pocos minutos me parece que también en la comparativa con Nico González pierde y la de Di María ni la preguntamos sin duda por ahí decía en el chat y me hace reír porque decía si juega Nico González me hago paraguayo es que hay yo creo que está un hate desmedido con Nico González porque ha tenido por ahí un jugador muy claras en los últimos partidos con Argentina y falló demasiado no es su cualidad más grande la definición es un jugador más de sacrificio más con disciplina táctica de ayudar al propio lateral cuando sube a atacar cubrir los espacios es un jugador que hasta puede ser carrilero si el partido lo pide pero obviamente perdés el peso ofensivo por eso digo quizás si Scaloni se decanta por él será cuestión de pensar en una Argentina por ahí poniendo el ataque más sobre Messi y compañía lo que decíamos para mí era Dybala por encima de Nico González todo el debate este que se generó también lo hablábamos el otro día del tema del tema Dybala lo habíamos comentado yo creo que en este caso por ahí desde lo táctico le aporta más Nico González porque suplentes de Messi de Julián y compañía hay de sobra entonces es ahí la cuestión y el siguiente es Lionel Andrés Messi contra el señor Jonathan David un gran jugador de la Liga 1 pero tenés a uno de los mejores y no el mejor de la historia creo que no hay discusión alguna y el otro que está confirmado que va a ser titular en Argentina por encima ya de Lautaro y ya afianzados un tiempo desde la Copa del Mundo como el nuevo titular de la selección argentina es el señor Julián Álvarez que va a jugar para Argentina por el lado de Canadá va a ser Larín un jugador que supo estar en el Mallorca en la Liga Española en la Liga Española un tiempo o en el fútbol turco también y creo que en este caso también con Julián no hay competencia así que tenemos aparentemente 11 confirmado en Canadá y con Argentina esas dudas si es Enzo de Paul McAllister si es Enzo Paredes McAllister o bueno en realidad Enzo Paredes de Paul o veremos cómo se compone la mitad de la cancha y la duda de Di María va a ser también para ver si yo creo que personalmente como les digo yo creo que iría con Enzo en la mitad de la cancha y a Paredes lo buscaría por ahí en partidos más cerrados que tengan una necesidad más de defender y luego creo que iría por Nico González de titular pese a que no me gusta entiendo que Di María va a ser mejor aprovechado en los últimos minutos y ya siendo su último torneo y con la edad que tiene qué mejor que sacarle jugo 30 minutos y que haga un gran un gran segundo de tiempo en vez de por ahí ocupar los momentos del partido donde no pueda ser tan diferencial Sí, jugar con Di María como revulsivo y que entre desde el minuto 70 en adelante le daría ese plus a Argentina y esa polivalencia al final del partido pero sin duda alguna creo que McAllister debería jugar Sí, para mí la discusión por eso lo puse en el 1 vs 1 que si es Paredes es por Enzo en mi opinión porque McAllister es un jugador que le aporta mucho más desde el ofensivo y Enzo quizás cuando se junta con Depoli McAllister es uno de los que más atrás se posiciona y nace como número 5 Sí, juega más como contención Así es Pero lo que se quería preguntar imagino que bueno Scaloni por ser como es ¿no? como que le habrá dejado bien claro a Di María el rol que va a tener en esta Copa América ¿no? imagino que habrá charlado con él y habrá dicho bueno te traigo y te quiero para esto o te quiero para lo otro y que Di María aceptará perfectamente el rol que le dé su técnico porque él sabe perfectamente que esté su último baile ¿no? Totalmente creo que hasta lo de Di María es una cuestión de decir tengo ganas quiero estar con el grupo quiero aportar lo mío en el mundial hubo partidos donde le tocó estar en todo el partido otros donde no tuvo participación en la propia final del mundo fue a 60 minutos fenomenales se come a Cundé con dos pancitos en un sándwich y después lo manda al banco de suplentes porque sabía que a nivel físico Di María no le iba a aportar lo que necesitaba para cerrar esa final que en ese momento estaba 2 a 0 y que puso a Cunha en su momento de volante por izquierda también en una función más defensiva para intentar cerrarle el partido a Francia en su momento que bueno ya sabemos cómo se fue dando toda la situación y cómo no funcionó en este caso ese cambio por Di María pero sí Di María ya hace rato que está por ahí para explotarlo en una determinada cantidad de minutos que no son los 90 definitivamente claro, es que me da la sensación de que en esta Copa América como hay jugadores que son muy veteranos y que son símbolos para sus selecciones y sobre todo en Sudamérica se convierten precisamente en eso en grandes símbolos bueno, ahora se me viene por ejemplo la cabeza Luis Suárez de Uruguay bueno, Cavani ya se despidió pero por ejemplo ponen en un aprieto entre comillas a los técnicos porque son jugadores que son emblemas de la selección y que muchos dicen oye, pues es que este tipo tiene que estar porque es que siente el escudo y la camiseta más que ninguno de los que está ahí pero quizá ya el físico no da para tanto pero al final tiene el hábito la de ser un líder del vestuario entonces en Sudamérica me da la sensación que en esta Copa América hay varios jugadores y varios técnicos que van a tener ese problema y creo que Scaloni en este caso sí que ha sido claro como tú decías con Di María del rol que va a tener sí, incluso creo que Scaloni es uno de los técnicos que no se deja comer por el personaje que es uno de los técnicos por ahí más centrados y humildes que ha tenido Argentina en mucho tiempo pero aparte un tipo con los pies en la tierra ha salido campeón del mundo y hasta daba la sensación de que no se lo creía una persona que está muy metida en su actividad así lo vive también con mucha intensidad con muchos nervios con mucha ansiedad pero siento que con esa personalidad que tiene es un técnico que incluso después de esta Copa América no le va a temblar el pulso de cara al Mundial que viene porque tiene contrato hasta el 2026 en la próxima Copa del Mundo yo siento que si tiene que limpiar entre comillas a varios campeones del mundo de 2022 de la posible lista del Mundial que ya vamos a ver quizás uno también ni pasado de edad o jugadores que estén más para un cierre de etapa yo creo que no le va a temblar el pulso y veremos una lista que cambie bastante de la campeona del mundo del 2022 quizás ahora la Copa América fue muy cerca dos años a final del día no es tanto para un cambio generacional de una selección pero me parece que Scaloni si tiene que hacer jugar poco tiempo a Di María lo hará si tiene que sacar a un chico que lo pagaron una millonada comienza a Fernández y poner a Paredes porque lo siente mejor lo hará si tiene que hacerle entender a Messi que es mejor que juegue poco en la fase de grupos para estar mejor en la fase final del torneo creo que lo hará y hasta podrá hacer que Leo no se siente incómodo con eso y lo mismo también para manejar figuras porque en Argentina ha habido siempre muchos líderes entrenadores a quien pones a quien quitas mucho debate bueno es que se me pasan imágenes por la cabeza de competiciones anteriores con técnicos que parecía como es que San Paolo y ponía este en fin ha habido siempre mucho drama con el banquillo de Argentina y quien se ha sentado y creo que Scaloni lo ha sabido llevar muy bien y tiene el respeto de toda la plantilla yo creo que incluso ese es el trabajo del seleccionista pero yo creo que o un director técnico el director técnico está puesto para poner valga la redundancia y quitar a quien tiene que hacerlo sin importarle los galones o los méritos que pueda tener por ser campeón del mundo como en este caso Di María Messi McAllister pero Oscar perdona que te corte creo que en Argentina es más complicado si indudablemente por lo menos lo que se ha visto yo creo que es complicado en cualquier selección en cualquier club pero ahora mismo en Argentina Scaloni ha demostrado ser el líder realmente y ser el seleccionador correcto para Argentina ¿sabes que hizo Scaloni que siento que ahora le da derecho a lo van a cuestionar igual porque lo cuestionaron cuando uno llegó a Dybala en esta Copa América y se lo van a cuestionar cuando haga cambios la gente se suele casar mucho con aquellos que lograron un título como también en Argentina se mató a aquellos que no se le dieron los títulos como la generación del 2014 2015 2016 para muchos lo charlábamos con Higuaín por ejemplo pasó a ser un burro cuando históricamente fue una gran referencia de la selección el hincha argentino es bastante ciego en ese sentido es demasiado sesgado en su mirada pero lamentablemente para algunos hinchas y a favor de Scaloni cuando vos sos un técnico que no tiene experiencia que fue bastardeado por toda la prensa local lo hicieron pedazos a Scaloni ¿qué hace este novato agarrando a la selección? límpienlo antes de que se haga cargo que tengamos que salir a jugar un torneo con él y de repente salió campeón de América le ganó el torneo intercontinental a Italia en la finalísima y después salió campeón del mundo entonces quieras o no te da una chapa para decir bueno yo soy un tipo humilde él no lo va a decir pero evidentemente van a respaldar más las decisiones de un técnico que ya tiene en su haber los dos títulos más importantes a nivel de selecciones y se le va a permitir que no lo maten y no le impidan hacer los cambios que él siente que necesita incluso como decía muy bien Aná por ahí quitarle minutos a jugadores de mucho peso a nivel mundial como no sé si ve a Julián en un fantástico nivel Lautaro juega poco y Lautaro juega poco y se tendrá que quedar callado y creo que lo respetan ahora mismo pasa eso yo creo que la prensa en España es similar también y me lo dirá Nacho pero en Argentina perdona que te lo diga Lucas en Argentina dais duro o sea en España mira que metemos caña pero yo creo que en Argentina nos ganáis ahí yo creo que cualquier técnico yo creo que cualquier técnico cuando entra en una racha ganadora los fanáticos y la prensa lo alaban y cuando entra en una racha perdedora lo limpian ¿sabes? yo lo veo de esa manera si Scaloni empieza a limpiar de cara al mundial del 2026 y si ganamos de nada pero hace un papelón Argentina en el mundial del 2026 lo van a limpiar la prensa los fanáticos y todo el mundo porque ya se les va a olvidar todo eso del campeón y que gestionaba muy bien el vestuario y que hizo campeón y de Copa América la finalísima y en este caso el mundial lo fundamental para mí es que no haya una presión mediática tan grande como para que después la Asociación del Fútbol Argentino tome la decisión en caso de que no le vaya bien Scaloni en estos años de quitarlo porque al final del día el fracaso para un seleccionado de un club es inevitable porque ganar es la anomalía lo raro es poder salir campeón ni hablar si ganas torneo continental mundial seguido eso es una completa anomalía entonces si vamos a esperar que Scaloni de acá en los próximos años vuelva a salir campeón de América y vuelva a salir campeón del mundo y ya está despedido mañana entonces porque es evidente que es muy difícil repetir todo eso esperemos que nunca va a haber creo yo conciencia ni de la prensa ni de los hinchas que lo haya a nivel dirigencial también para respetar el proceso más si se hacen bien las cosas y no se dan los resultados que lamentablemente en el fútbol es una posibilidad muy grande ¿cuánto se ha hablado de España después de haber quedado campeón de Euro campeón del mundial campeón de Euro y después de allá para acá todas las actuaciones en Euro o en mundiales son mediocres España no lo dio tiene mal seleccionador y todo aquello cuando se gana se está en la gloria y cuando se pierde es lo que yo siempre he dicho los jugadores ganan los partidos y los técnicos los pierden eso es así eso es así pero bueno chicos está bueno este tipo de debates porque yo creo que cuando empiece la Copa América nos vamos a volver locos totalmente tenemos muchas ganas y sé que Oscar y Lucas están deseando el jueves el debut de Argentina bueno chicos pues hasta aquí el debate de hoy nos vemos en un par de días y nada todo el mundo que nos siga en redes sociales a través de Twitch en Youtube en Instagram un montón de contenido vais a tener durante este mes de Euro y de Copa América bueno ha sido un placer como siempre Nacho querías decir algo dejamos un segundito para agradecer de nuevo a los más de 5 que os habéis pasado por el directo de hoy y quiero daros una buena noticia que creo no lo he comentado con Oscar pero bueno creo que lo podemos adelantar ya que estéis muy atentos a nuestro Instagram que lo dejo por aquí porque ahora mismo somos 4 pero en tantos días viéndonos las caras solo los 4 creo que nos falta algo entonces uno de vosotros podéis ser el que nos acompañe en nuestros programas así que estar atentos a nuestras redes sociales porque vamos a ver qué podemos hacer para ya que estéis con nosotros en el chat que también podéis estar aquí hablando y compartiendo este momento tan especial que va a ser durante todo este mes de fútbol y poder si podéis ayudarme a mí para cuando gane Argentina pues me ayudáis mucho más bueno pues la gente ya sabe que se anime que puede estar aquí con nosotros que nos escriban que nos escriban que pueden participar en el programa algún fanático que nos vea y que quiera participar puede participar con nosotros y eso está buenísimo bueno chicos Anita disculpa que te atás hay que invitar a la gente a The Tank el día jueves sí 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 lo dije y lo vuelvo a repetir el jueves para ver el partido de Argentina-Canada partido inaugural de la Copa América en The Tank en Doral si estáis en Miami o tenéis previsto estar ese día en Miami pues ya sabéis dónde podéis ver el partido ahí en pantalla gigante con un ambientazo con la mejor cerveza y bueno con la mejor gente de The Tank en Doral chicos un placer como siempre nos vemos en dos días ¿ok? España-Italia y el debut de Argentina focus con eso y tenemos panzada de fútbol para el jueves gustavo chicos chao buenas noches ¡Gracias! Gracias por ver el video.